¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Lozoya, me encuentro con nuestro asesor del día, quien es Rafael Pérez. ¿Cómo estás Rafael? Muy bien, bienvenidos, bienvenidos aquí a Mitsubishi Car One. Gracias por recibirnos, efectivamente estamos en Car One Mitsubishi para presentarles esta belleza de coche que es el Mirage, ¿verdad? Mirage 2018. Así es, tenemos el Mirage GLS-CBT 2018, está hermoso la verdad. No, sí, está muy muy bonito y el color me gusta porque es muy original, pero platícanos un poquito, ¿cuántas versiones existen del Mirage? Tenemos cuatro versiones, dos que son equipadas y dos de lujo y la verdad pues tenemos para todos los gustos. Esta versión me decías que es la G... GLS-CBT que es la versión de lujo transmisión automática. Ok, me quedo con versión de lujo porque está bien largo el nombre. En cuanto al motor, ¿qué motor es el que tiene este coche? Tenemos un motor 1.2, tres cilindros. 1.2, tres cilindros. Así es. ¿Y cambia el motor según la versión del coche? No, todos los motores son iguales. Todos los motores son iguales. Y lo que cambia vienen siendo a lo mejor algunos detallitos de... Así es, los accesorios. Ah, ok, los accesorios. Como en este caso podemos ver los rines que están muy bonitos. Así es, en esta versión tenemos unos rines que son 15, digo, vienen bitonos, bastante padres para la gente que le gusta algo deportivo. Sí. Y pues, digo, tenemos para todos los gustos, como te comentaba, ¿no? Efectivamente, se ve lo deportivo. Los colores, ¿cuántos colores podemos encontrar? Tenemos alrededor de seis colores. Seis colores, bueno, entonces son bastantes. En cuanto a los faros, ¿trae faros de niebla? Tenemos faros de niebla, tenemos los faros de niebla en la parte inferior, el bisel cromado, digo, viene bastante padre. Sus faros de halógeno con una zona bastante amplia, ¿no? Para darle una vista más periférica y pues, digo, el cofre con una forma bastante aerodinámica. Ok, ¿y la capacidad de la cascuela qué tal está? Está bastante padre, digo, dependiendo para qué la requieras. Está diseñada para la gente para que pueda meter, no sé, si se dedica al deporte o algo, quepa perfectamente una mochila y demás. Vamos a verla. ¿Te pica? Sí, ¿le puedes picar? Nos ayuda porque tenemos la llave inteligente en la parte de lo que es la puerta del piloto y en la parte trasera, que no necesitamos sacar las llaves. Este coche viene con llave inteligente. Así es, la llave inteligente. Por eso es como un botoncito, ¿verdad? Así es, es el botoncito. Y luego para cerrarla no vas a dejarlo desde aquí. Ok. Pues sí está bastante amplia, miren, chequen. Sí, sí, viene bastante amplia. ¿Y los asientos son...? Son abatibles. Son abatibles. Nosotros la verdad nos preocupamos para que tengan nuestra gente bastante espacio, entonces los abatibles son 60-40. Y me encanta el stop aquí. Así es, el tercer stop en LED y tenemos también lo que son los calefactores en el medallón. Oh, ok, para que no se empañen. Así es. ¿Podemos checar el interior? Claro que sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, ya estamos en el interior del Mirage y vamos a prenderlo. ¿Cómo se prende? ¿De qué lado? ¿De el lado izquierdo? Ah, ok, es acá. Andamos buscando el lado izquierdo. Pisamos el freno, muy bien. Ok, y la llave, pues trae el sensor y todo y solamente se pone aquí. Hasta tiene para acomodarla. Así es, tiene para que, pues la verdad, bastante cómodo. Sí, porque luego se te pierda, no sabes ni dónde la traes. A ver, son el vidrio, los vidrios son eléctricos. Así es, los cuatro cristales son eléctricos. Digo, tenemos el encendido de botón, nuestro volante forrado en piel, las aceptaciones en piano black y lo que son los bisel, ¿no? Los bisel cromaditos. Oye, qué bonito está el volante, siento que traigo un camionetón. Sí, de hecho se siente bastante amplio. Está súper elegante. Lo que nos comentan nuestros clientes es que sienten en un vehículo bastante amplio y nos ayuda mucho porque es un hatchback, ¿no? Y sin problema caben ahí cinco personas, ¿verdad? Sin ningún problema. Sin ningún problema cabemos los cinco pasajeros. Podemos ver los controles al volante. La pantalla está increíble. ¿Cómo de qué tamaño es? Tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas, cuatro bocinas, un estéreo Sony X-Log, la verdad nos ayuda mucho, está bastante padre. Tenemos lo que es DVD, AM, FM, Bluetooth, tenemos auxiliar, tenemos USB y viene bastante completo. Pues sí, viene con mucha tecnología este coche, este Mirage 2018. En cuanto a la seguridad, ¿qué seguridad nos ofrece? ¿Cuántas bolsas de aire trae, frenos ABS? Sí, sí. Ok, en este vehículo contamos con frenos ABS, tenemos el distribuidor eléctrico de frenado, que nos ayuda bastante padre. Tenemos lo que son los cinturones de tres puntos para todos nuestros pasajeros, lo que son la parte delantera, parte trasera y contamos con todas las cabeceras. También es bien importante tenerlo eso y aclararlo, ¿no? Que tenemos cabeceras y tenemos los cinturones de tres puntos para todos. Ok, perfecto. ¿Existen las pruebas de manejo para este coche? Claro que sí, es que invitamos a toda la gente que nos está viendo para que vengan con nosotros aquí a Mitsubishi Cargo Ante Santa Lucía, para que conozcan todos nuestros vehículos y de hecho este vehículo tan bonito que es el Mirage y tenemos prueba de manejo. Perfecto, nada más tienen que traer yo creo que su licencia actualizada, ¿no? Actualizada, su licencia vigente y nosotros con todo el gusto del mundo podemos dar y demostrarles el vehículo. Bueno, pues dénse la vuelta a conocer el Mirage 2018 que viene con todo, a mí me encantó. Está padre. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias.